Turismo, verano récord en la Argentina Más de 5 millones de personas vacacionaron en la Argentina durante la primera quincena de enero Se trata de una temporada histórica ya que hay un flujo de más de 350.000 turistas con respecto al año anterior Con más del 80% de las reservas hoteleras se prevé un gasto estimado de 5.700 millones en todos los centros turísticos Para todo enero se espera que uno de cada cuatro habitantes salgan de vacaciones Y uno de los hechos más llamativos es que el 70% de los argentinos eligen destinos nacionales Otro factor que opera a favor del turismo nacional son los precios que pueden conseguirse en Argentina Ya que sigue siendo más barata que los principales destinos que le ofrecen competencia Como Brasil, Uruguay y Chile El boom turístico que atraviesa la Argentina también se debe a la elección de las cataratas de Iguazú Como una de las 9-7 maravillas del mundo Y la alargada desde Mar del Plata del Rally Dakar Sin lugar a dudas la temporada 2012 arrancó a pleno Y se espera que sea la mejor temporada estival que haya tenido hasta ahora la Argentina Entre los lugares más visitados Se encuentran Córdoba, la Patagonia, Mendoza y la Costa Atlántica Particularmente la provincia de Entre Ríos Con sus playas, carnavales y termas Promete superar el 90% de ocupación hotelera en esta temporada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!